Cuando pienses que la corrupción es grande, piensa en sitios como Arona o Areje. Pues veréis, en Arona había un lugar lleno de inmigrantes ilegales destrozándole la vida a unos residentes que habían comprado la vivienda. Entonces, es que esta es buena. Allí andaba algún atontado, ya fuese de una empresa de seguridad, ya fuese de la Cruz Roja luciéndose haciendo el papanatas allí. Pues bien, toda la fiesta ha durado hasta que Santiago Puig ha dicho de abrir su hotel. Y antes de abrir su hotel ha llamado a quien tenía que llamar y le ha dicho, eh, que voy a abrir mi hotel, las madrigueras. Así que a todos estos me los quitáis de aquí ligeritos, que no quiero tener ni un solo ilegal cerca. Dicho y hecho, que sepáis que no funciona nada más rápido ni de forma más eficiente que la corrupción canaria. Que la forma de enchufar gente del PSOE, de la gentuza de Nueva Canarias, los golfos vividores de coalición canaria. Y ahí anda Podemos viendo a ver lo que trinca. Esto es lo que dura la ecología, la ecosostenibilidad y la solidaridad con los que huyen del hambre y de la guerra. Hasta que vengan estos que tienen que abrir su hotel. Así que, a real.